Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Muy bien, quisiera poder conversar con ustedes Un mensaje, una conversación Que si tomas notas o lo quedas guardado en tu corazón Le he llamado a este mensaje Jóvenes de la escalera Jóvenes de la escalera Y en la Biblia vemos muchas figuras literarias Por ejemplo la Biblia habla, dice que Tenemos que seguir a la mujer del cántaro Y vemos un cántaro Vemos por ejemplo formas, ideas como nubes Veo el puño, la nube como la palma del puño de una mano Por ejemplo Pero vemos otras cosas también como las escaleras Y lo que yo quiero hablarte hoy día es Jóvenes de las escaleras Jóvenes que cargan escaleras Y quisiera poder poner base bíblica a estos pensamientos Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis Capítulo 28 Verso del 12 al 13 Libro de Génesis Verdad, el comienzo del primer libro Génesis capítulo 28 Verso 12 al 13 Y dice así la palabra del Señor Y tuvo un sueño Y aquí había una escalera apoyada en la tierra Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella Y encuentro aquí en este libro de Génesis Capítulo 28 Verso 12 al 13 Que encuentro un elemento Y el elemento que encuentro es una escalera ¿Cuántos han subido a una escalera? ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos caído de escaleras? También, ¿verdad? Y dice la Biblia que de pronto Vemos a un personaje llamado Jacob Y Jacob dice que tiene un sueño Hágase cuenta que está durmiendo Jacob Ahí en lo Porque él viene arrancando ¿Sí? ¿Todos conocen la historia de Jacob o no? ¿Alguien conoce la historia de Jacob? Creo que todos ¿Sí? Jacob significa usurpador Jacob roba la primogenitura a su hermano Y él viene corriendo de su hermano Porque lo viene persiguiendo porque le robó algo La primogenitura Y viene arrancando y tenían problemas Y dice la Biblia que Luego de estar arrancando mucho tiempo Él se cansa Y se echa a dormir Y dice la Biblia que tuvo un sueño Y cuando estaba durmiendo Dice He aquí en el sueño Había una escalera apoyada en la tierra Tengo una escalera que está apoyada en la tierra Y dice que la otra parte El extremo superior Estaba apoyada en el cielo ¿Sí? Una parte estaba en la tierra Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo Y aquí ángeles de Dios subían y bajaban ¿Saben por qué les digo esto? Porque En ese momento Jacob estaba en una terrible angustia Estaba en un momento muy difícil de persecución Estaba en un momento muy complicado En donde tenía asuntos Que no había resuelto Como muchos de nosotros A veces tenemos asuntos Que no hemos resuelto Que no hemos resuelto con nuestros padres Que no hemos resuelto con una amiga Con un familiar Con una situación del pasado Con nosotros mismos Que no nos perdonamos Con un exnovio Exnovia Que se yo Con alguien de la iglesia Con un compañero de trabajo Problemas que no están resueltos Y esa es la situación de Jacob Su nombre usurpador Perseguido por su hermano Y muchos asuntos sin responder Sin poder arreglar Perdón Y él tiene un sueño Y el sueño ve una escalera Que conectaba la tierra con el cielo Y saben Esa escalera Cuando la palabra de Dios habla Y traduce ¿Qué significa escalera? Si ustedes van a la Strong Y estudian Yo no hablo hebreo Ni arameo Ni griego Pero la Biblia Está escrita En un contexto judío Y cuando ustedes ven Lo que significa La palabra escalera En este verso De Génesis Capítulo 28 Verso 12 Significa Oración Comunión Relación Con Dios Entonces Si yo entiendo Que esa palabra escalera Que acabamos de leer aquí Significa esas palabras Yo podría parafrasear Y decir Y Jacob Tuvo un sueño Y aquí había Una comunión Una comunión Una conexión Una oración Con Dios Y esa oración Esa comunión Que significa escalera Tocaba el cielo Y él Se le pudo A ver Abrir La mente Cambiar su perspectiva Tener una metanoía Y comenzar a tener Experiencia Desde ese momento En adelante No me quiero oír Las consecuencias Que tuvo Pero tú sabrás Que a Jacob Le cambian el nombre Ya no se va a llamar Jacob Sino que Israel De él nace Un pueblo Y le vienen Tremendas cosas ¿Por qué? Porque en un momento Determinado Un joven Cargó la escalera La tomó La portó La puso Sobre la tierra Y dejó Que tuviera Relación Oración Comunión Con el Señor Por eso Yo quiero hablarte En esta En esta tarde Jóvenes Que cargan Escaleras Jóvenes Que deciden Transformar Un lugar Una circunstancia Un pasado Una vergüenza En un lugar De comunión Con Dios En un lugar De relación Con Dios En un lugar De encuentro De conexión Con Dios Felipe A mis 12 años 15 años 18 años 22 años Hubo un hecho Que marcó Mi corazón Mi infancia Mi juventud Tal vez Fue una desilusión Tal vez Fue un amor No correspondido Y eso Marcó tu corazón Tal vez Fue un abuso físico Un abuso sexual Algo que marcó Tu vida Hechos Hechos Que te dolieron Así como Jacob Hechos Que lo dolieron Que lo marcaron Que le dijeron Usurpador Pero el dijo Yo voy a ser Tuvo un sueño Y puso una escalera Que significa Relación Comunión Conexión Con Dios Para no perderme La relación La oración Y la comunión Con Dios Entonces Que le quiero decir Con todo esto Que Dios Está llamando A jóvenes Que sean capaces De portar escalera Que sean capaces De decir Señor Yo estoy pasando Un momento difícil Pero yo voy a hacer De ese momento difícil Un lugar de comunión Con Dios No sé si tiene sentido Lo que le estoy diciendo Si me están Entendiendo Pero este compadre Estaba como nosotros Muchas veces Con problemas Y dijo No, no, no Yo no quiero vivir así ¿Y qué hizo él? Voy a tomar una escalera Y yo quiero conectarme Con Dios Ahora ¿Cómo me conecto Con Dios? Conectándote Con su presencia Comunión Eso es lo que significa Escalera En ese pasaje ¿Cómo cambio de mente? ¿Cómo cambió su mente Jacob? Porque tuvo un encuentro Con Dios Se posicionó Y tomó una escalera Y dice No, de aquí No me va a bajar nadie De aquí No voy a bajar Porque yo quiero Conectarme con Dios Quiero tener Una relación Con Dios Constante Uy, esta cosa Se mueve Dios mío ¿Cómo posible Ese suceso? Wow Mejor me bajo Y este compadre Dijo No, yo voy a poner Una escalera Para conectarme Con Dios Entonces Veo la Biblia Que otros hombres De Dios Deciden O habla Ese versículo De escaleras Porque yo le estoy Predicando A una generación Que va A cargar Que va A aportar Una escalera ¿Qué significa Esa escalera? Comunión ¿Qué más? Relación Y Conexión Comunicación Comunicación Con Dios Que en el momento Difícil En el momento Bueno En el momento Malo En el momento Regular Como sea Son jóvenes Que transforman Ambientes Son jóvenes Que transforman Momentos Son jóvenes Que transforman Circunstancia Que a pesar De estar Pasando Por el valle De sombra Y de muerte Ellos dicen No voy a temer Porque yo confío En el Señor Que su vara Y su callado Me dan fuerzas Recuerde que este mes De agosto Estamos hablando De metanoía Cambio de mente Jacob Tuvo un cambio De mente Tuvo un cambio De identidad Ya no se llamaba Más Jacob Sino que Israel Entonces Quiero hablarte Algunos ejemplos Que la Biblia Menciona Acerca de las escaleras ¿Me estoy dando Entender o no? ¿Sí? ¿Me logran entender? Ok Perfecto Entonces Si tomas Apuntes Podríamos decir Que Jacob Logró Mediante La oración La comunión La relación Mediante La escalera Comunicación Con Dios Si queremos Tener comunicación Con Dios Tenemos que cargar La escalera Para tener Comunicación Con Dios Y ver esas cosas Sobrenaturales A veces Me jóvenes Me dicen Quiero ver ángeles Quiero tener Experiencias de Dios Quiero sentir El fuego de Dios Quiero ver Lo que otros ven Quiero escuchar Lo que otros ven Pero a veces Lo que menos tenemos Es comunión con Dios Es comunión Con el Espíritu Santo Y la Y la Y la expresión Máxima De la característica De lo que Habla el apóstol Pablo La gracia El amor Del Padre La gracia De Cristo Y la comunión Del Espíritu Santo Lo máximo Que nosotros Podemos alcanzar Del Espíritu Santo Lo que Él nos da Es la comunión Entonces Quiero que Vayamos A otras escaleras Mire Entonces Jacob Que es Comunicación Puso una escalera Para tener Comunicación Con Dios Vamos a ir A otro personaje Y es Salomón Vaya conmigo Al libro De Primera de Reyes Primera de Reyes Capítulo 6 Verso 7 Al 8 Primera de Reyes Ahí me ayudan Atrás Cierto Primera de Reyes Capítulo 6 Verso 7 Al 8 Aquí vamos a ver A este personaje Llamado Salomón Y dice La entrada A la cámara Lateral Inferior Estaba Al lado derecho De la casa Y se subía Por una ¿Qué dice ahí? Por una ¿Están ahí o no? Por una escalera ¿Dice escalera ahí o no? En el verso anterior ¿No? Sí En el 7 Ahí Por ahí vi la escalera ¿La encontraron Ustedes o no? ¿A dónde está? No la veo Bueno Tal vez es otra versión La entrada A la cámara Lateral Inferior Estaba al lado Derecho De la casa Y se subía Por una escalera Nuevamente Esta escalera Era de caracol Al piso Del medio Y del medio Al tercero ¿Saben? Esta escalera Que nos habla aquí Es uno de los accesos Que tenía Al templo de Salomón ¿Cuántos saben Conmigo que Salomón tenía un templo? ¿Sí? Edificó un templo Llamado el templo De Salomón Que tenía una estructura A Dios ¿Cuál era la gracia de Salomón? ¿Cuál era la gracia de Salomón? ¿La sabiduría? Y le dio los planos Los arquitectos Y era un tremendo Templo hermoso Era increíble Era increíble El templo De Salomón Y aquí Nos comienza A hablar De cómo Estaba construido Y dice Que de la cámara Lateral Inferior Estaba al lado Derecho De la casa Y subían Por una escalera De caracol Al piso Del medio Y del medio Al tercero Entonces Encontramos Otra escalera Ahora ya no La escalera de Jacob Sino que ahora La escalera de Salomón Y aquí Hay dos cosas Interesantes Que yo quiero Explicarles Dice que Esta escalera Era de forma De caracol Y que interesante Que Que conectaba Dos lugares ¿Sabe que estaba Conectando? Ahí lo acabamos De leer Conectaba La ¿Qué dice ahí? ¿Qué? ¿Cuál sitio Conectaba? La ¿Dónde vivimos Nosotros? En una Casa Conectaba La casa ¿Sabe con qué? Con el templo Esta escalera ¿Qué significa La escalera En la Biblia? Oración Comunión Y Conexión Oración Comunicación Entonces Si la escalera Conectaba La casa Que estaba Al lado De Salomón Con el Templo De Salomón Quiere decir Que mediante La comunión La oración La conexión Con una escalera Mi casa Espiritual Se conecta Con el Con la casa De Dios Mi templo ¿Cuántos son Templo del Espíritu Santo Aquí? Yo soy Templo del Espíritu Santo Tú eres Templo del Espíritu Santo Miren Mueve el hombre Que está al lado Tuyo Muéveselo un poco Con total autoridad Dile Ey Dile Oye Ten cuidado Con el Templo Aunque Algunos Somos Catedral Yo Soy Catedral Estamos Trabajando Para usted No Tú eres Templo Del Espíritu Santo Y tenemos Que cuidarlo Entonces Esta escalera Mediante La oración Mediante La comunión Mediante La conexión Mi templo Se comunica Con el Templo Con la Casa De Dios No sé Si me estoy Dando a entender Lo que les Quiero decir Pero a veces Decimos Mi oración Siento que Llega Al techo Mi oración Siento que Rebota Al aire No, no, no No tengo Un feedback Mi oración Siento que Vengo Y adoro Por el Señor No será Porque no Estás poniendo Una escalera Ay Felipe Tengo que poner Una escalera Ahora es como La hago No, no En un sentido Espiritual No será Que no Estás orando No será Que no Estás formando Una conexión Una comunión Con el Espíritu Santo Una comunión Con la casa Del Padre Entonces Hay Hay bloqueos De comunicación No, no, no No llega La comunicación Porque no Estás poniendo Una escalera No estás Subiendo Con pasos No estás Subiendo Para tener Comunión No estás Subiendo Para tener Conexión No estás Ocupando El mecanismo De la escalera De la oración Para llegar A la casa Del Padre Esa es la primera Como enseñanza Que yo saco Con este verso De la escalera Pero la segunda ¿Sabe cuál es? Es que dice Que subía De un piso A otro piso Dice que Esta escalera Llegaba al piso Del medio Y del medio Al tercero ¿Saben lo que me enseña Esto a mí también? Que Una escalera Mediante la comunión Mediante la oración Mediante la conexión ¿Saben qué? Yo tengo acceso A niveles superiores Porque ahí me está Hablando que son Distintos Pisos Acá El primer piso Acá El piso Al medio Pero luego La Biblia Este verso Dice que había Un piso Más alto Un piso Superior Y a veces Nos conformamos Con un piso Ay bueno No Aquí me quedo Nomás Aquí me quedo Buscando de Dios Nomás Siendo que Dios Te quiere llevar A un nivel A un mayor Ay no Me quedo aquí Que nadie Nadie me molesta Estoy sentado En la silla Quiero pasar Lo más piola posible Siendo que Dios Tiene niveles 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 Felipe ¿Cómo sabes Que Dios Tiene niveles? ¿Acaso Ezequiel Nos habla De una De un termómetro Espiritual Que dice Que las aguas Le llegaban Hasta las rodillas Hasta los tobillos De luego Hasta las rodillas Luego hasta los lomos Hay una canción De eso ¿No? ¿Cómo es esa canción? Que la cantábamos En la escuela dominical Si la saben ¿Cómo es? No pero esa Es más nueva No pero esa Es más nueva Es una canción De como Como de niño No No es Esa Tu fuiste Para otro Lago Hermano No es Otra Pero él Habla Cerca de las Aguas Hasta los Tobillos Hasta las Rodillas Porque hay Niveles Espirituales No podemos Quedarnos En un Nivel Espiritual Tenemos Que madurar Tenemos Que avanzar Ay no Es que yo Me acuerdo De que Él me dijo Esto Él me dijo Ella Y no No es para Mí No Tienes que Madurar Tienes que Avanzar No te puedes Quedar en la Misma circunstancia En el mismo Estado espiritual Que has vivido Toda tu vida No te puedes Quedar con la Misma piedra Que caes Y otra vez Caes con la Misma piedra Y otra vez Caes con el Mismo pecado Y otra vez Caes con el Mismo pecado Y así has estado Por más de Treinta años Por más de Veinte años No Tienes que Evolucionar Tienes que Avanzar Tienes que Madurar Porque eso Se llama Frutos Y el Señor Lo que va A pedir Cuando se Abra los Libros De la Vida Cuando Él Venga Cuando Nos llame Por nuestro Nombre Y estemos En aquel Tribunal De Cristo Él no Nos va A pedir Los dones Que nos Dio Él nos Va A pedir Cuenta Los frutos Que nosotros Desarrollamos Porque Los dones Son de Dios Los frutos Los desarrollamos Nosotros Entonces El que tú Vaya subiendo De un lugar Del primer piso Del segundo Del tercero Son frutos Como Felipe Subro Son frutos Con escalera Que es La escalera Comunión Que más Oración Conexión Como subo Esos Peldaños Con oración Tras oración Con comunión Con el Espíritu Santo Tras comunión Con comunión Con su presencia Con comunión Con su palabra Con comunión Con el ayuno Con comunión Con la misericordia Con comunión Con las obras De Que Dios Nos manda hacer Con el servicio Escalera Que transforman Lugares Atmósferas Momentos Buenos o malos En una En una comunión Con Dios Entonces Tenemos que Jacob A través de la escalera Logra comunicación Ahora Entonces Tenemos que En Salomón A través de la Escalera Logra subir Niveles Espirituales ¿Cuántos Quieren subir Niveles Espirituales? ¿Sí? Todos Yo creo Dejar El viejo Hombre Ya no ser Como éramos Yo quiero Seguir Subiendo Ah no Felipe Que tú Ya alcanzaste Porque Estás Predicando Porque Cantas Porque Predicas En otros Lugares No Me queda Tanto Muchísimo Más que Ustedes Y quiero Seguir Subiendo 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 Pero si no Cargo Escalera Si no En lugares Difíciles Momentos De quebranto Momentos Donde tengo Que madurar Si no La llevo Y no Creo Un lugar Para subir Niveles Jamás Voy a subir A otros Niveles Jamás Voy a crecer Entonces Por eso Este mensaje Todo lo que Quiero decir Es jóvenes Que cargan Escalera Jóvenes Que cargan Comunión Jóvenes Que cargan Oración Jóvenes Que cargan Conexión Comunión Con su Presencia Vamos Avanzando Punto Número Tres Llevamos Jacob Carga Escalera Y tiene Comunicación Salomón Carga Escalera Y sube Niveles Espirituales Ahora Número Tres Levitas Los Levitas Ve Conmigo Al libro De Neemías Capítulo 9 Verso 4 Libro De Neemías Capítulo 9 Verso 4 Y voy a leer Una versión Diferente Que es la nueva Traducción Viviente Si tu versión Es diferente O aparece Acá El libro De Neemías Capítulo 9 Verso 4 Y dice Los Levitas Al tiro Si De una Sale Los Levitas Jesúa Bani Carmiel Sebanías Buni Cerebías Bani Kenaní Estuvieron de pie En las escaleras De los Levitas Nuevamente Vemos la palabra Escaleras Que significa Escalera Ok Se pusieron En la escalera De la oración De la comunión De la conexión Y clamaron Al Señor Su Dios En voz Alta ¿Qué dice ahí? Parecido Aquí vemos A los Levitas Los Levitas ¿Saben? ¿Alguien sabe Lo que eran Los Levitas? ¿Quién? Sacerdotes Muy bien Pero ¿Saben qué? Los Levitas Eran gente Que estaba siendo Preparada Para el sacerdocio Era gente Que estaba Siendo Preparada Era gente Que estaba Siendo Entrenada Era gente Que estaba Siendo Poniéndose A prueba Para hacer Para cumplir Un llamado Sacerdotal Un llamado Sacerdotal Entonces Ahí habían Algunos Levitas Los acabamos De leer Son nombres Muy Raros ¿Verdad? Jesuá Buni Como Bad Bunny Así como De ahí sale Bad Bunny Cerebías Dani Camiel Sebaní Bani Chenaní Chenani No Chenani Y clamaron En voz alta Jehová Dijeron En voz alta Jehová A su Dios ¿Saben lo que Yo veo? Es que Este Este párrafo La enseñanza Que yo veo Con respecto A los jóvenes Escalera Es que En el contexto Del que Estamos leyendo La Biblia En el libro De Nehemias Nehemias Es un libro Que nos relata La reedificación De las murallas De Israel Nehemias Es un libro Que nos Relata La reforma Del pueblo De Israel ¿Saben por qué? Porque estos compadres Del pueblo De Israel Se habían Iro A Babilonia Habían negado A Dios Usted sabe Lo que significa Babilonia El mundo El pecado Y estaban De vuelta De esa cautividad ¿Verdad? Estaban de vuelta De la cautividad Y llegan A este lugar Y es un momento De la historia De Israel En donde Están reconstruyendo Nuevamente La ciudad Es un momento De la historia De Israel Que estamos leyendo Aquí En este contexto De Nehemias Donde están Reconstruyendo Están volviendo A orar Están volviendo A buscar Al Señor Nehemias Por ejemplo Abre el capítulo Diciendo Me senté Lloré Porque estaba En gran aflicción El pueblo El corazón De Dios Por Israel Y son constructores Que vuelven A levantar muros Sitear La ciudad De Jerusalén Entonces Lo que yo veo Aquí Es que Están Reconstruyendo Y estos Levitas Lo que estaban Haciendo Era volver Tener hábitos De buscar A Dios Era recuperar Los hábitos Cristianos Era recuperar Los hábitos De fe Era recuperar Hábitos De cultura Divina Y lo que ellos Hacían Era que Hacían Vigilias Y las vigilias De ellos Duraban 12 horas Y hacían Dividían En 4 horas Cada 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 momento Había un momento De vigilia De 3 horas Donde leían Había otro momento De 3 horas Donde cantaban Había otro momento Donde oraban Y había otro momento Donde reconstruían Entonces Lo que yo quiero Decirle Es que Estos hombres Levitas Pusieron Una escalera Que acabamos De leer ahí ¿Sabe para qué? Para Recuperar Para Reconstruir Para Restauración Entonces ¿Qué hacen Los jóvenes Que cargan Escalera? Que mediante La escalera Que significa Oración Comunión Que mediante La comunión La oración La conexión Con Dios Yo soy Restaurado ¿Se dan Cuenta La importancia De la comunión Se dan Cuenta De la importancia De la oración Se dan Cuenta De la importancia De vivir Una vida Constante En comunión Con su presencia Con el Espíritu Santo Se dan Cuenta Que a pesar De que esa ciudad Estaba toda Devastada Ellos dijeron No vamos a poner Una escalera Y vamos a levantar Nuestra voz Y vamos a proclamar Y decir En voz alta Jehová Es Su Dios Jehová Es Su Dios Jehová Es Su Dios Y eso Trajo Restauración Recuperación Al pueblo De Israel Felipe pero Que tiene que ver Eso conmigo Tal vez hoy día Estás podrido Por dentro Te destruyeron O tú te has Destruido Por dentro Y necesitas Que te reconstruyan Necesitas Reconstruirte Porque pensamientos De Babilonia Aún están rondando En tu corazón Porque pensamientos Deseos Emociones Del mundo Carnales Aún están habitando En tu vida Y necesitas Recuperarte Necesitas Esa reconstrucción Espiritual Felipe ¿Cómo hago eso? Pon una escalera Pon una escalera Que esté sobre la tierra Pon los pies En la tierra Y tu mente En el cielo Y hay una metanoia Un cambio De mente ¿Para qué? Para que seas Recuperado Para que te vuelvan A construir Ya no con los principios Del mundo Ya no con los principios De Babilonia Ya no con los principios De la carne Sino que con los principios De Dios Pon una escalera ¿Ves Felipe? No te entiendo ¿Qué es una escalera? Es la oración Es la comunión Es la conexión Con Dios Ese es nuestro problema Muchas veces Que nos desconectamos Con Dios Y nos desesperamos más Que se nos desconecte El wifi O se nos desconecte El 3G El 4G El 5G Nos desesperamos más Por eso Y intentamos Todas las maneras De resetear Buscar Pagar Y volver a estar conectados Que volver a conectarnos Con la presencia De Dios Hacemos más cosas Para tener Nuestro celular conectado Nuestros dispositivos Inteligentes Conectados A una señal De internet Más que estar conectados Con la presencia De Dios Y eso es lo que Quiere hacer Babilonia Entretenerte En un mundo Lleno de placeres Lleno de distracciones Lleno de pecado Y que una mentira Se convierta en verdad En tus pensamientos Y vivas esa mentira Creyendo que todo Está bien Creyendo que fornicar Está bien Creyendo que hablar Malas palabras Está bien Creyendo que Jalarte un poco De marihuana De pasta base Está bien Porque te libra De todo eso Creyendo que vas a fiesta Está bien Si Dios te perdona No Ese no es la vida Cristiana Ese no es la vida Que debemos llevar La vida cristiana Es impopular Para muchos Pero lo que más Tiene sentido Para Dios Que te guardes Que le digas No a Babilonia Que conectes una escalera Con la tierra El cielo Y digas Dios No quiero perder La comunión Quiero que me reconstruyas Quiero recuperarte No sé si tiene sentido Lo que te estoy diciendo Si me estás entendiendo ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Tenemos que ser jóvenes Que cargan escalera Felipe Pero mira Mi entorno Mi familia El lugar donde vivo Mi estudio Mi trabajo Todo me lleva A fallar Todo me lleva A pecar Todo me lleva A hacer cosas Que no debo hacer Estos hombres Estaban iguales Venían De vivir una vida En Babilonia Salomón Estaba igual Siendo Tantas luchas Espirituales En sus ojos En su pureza Jacob Un perseguidor Lo estaban persiguiendo Lo quería Su hermano Lo quería linchar Algo le quería hacer Venía arrancando De su casa Porque no Pasó esa circunstancia Él robó eso Y bueno Pero en un momento Determinado Cambió su mente Por eso la importancia De este mes Metanoia Cambio de mente Porque si logras Conectar una escalera Con la tierra Con el cielo Va a haber un cambio De mente En tu vida Que es inexplicable No lo puedo hacer Yo No lo puedo hacer El pastor Lo hace el Espíritu Santo Y es una obra Milagrosa Es una obra Que nadie se lo explica Que algo te hace En tu mente Algo cambia En tu corazón Y ya no eres igual Te secaron La sed al mundo Te secaron La sed a los placeres Y comenzaste a amar La presencia de Dios Entonces En los levitas Vemos que la escalera Trajo restauración ¿Se recuerda Lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Se recuerdan o no? Jacob La escalera ¿Qué le hizo? Tener Comunicación En Salomón La escalera ¿Qué le permitió? Subir Niveles Espirituales Ahora los levitas La escalera La oración La comunión La conexión Con Dios ¿Qué le permitió? Re Restauración ¿Cuántos necesitan Ser restaurados? Uy poquitos Entonces son todos Perfectos aquí Perdón Me equivoqué De predica Voy a volver a preguntar ¿Cuántos necesitan Ser restaurados? Yo necesito Ser restaurado Definitivamente Quiero ir con la última Porque ya el tiempo Se me fue Mejita Ayúdame amigo Por favor Quiero ir con la última Y es con David Con David David, David, David Y dice así La palabra del Señor Libro de Nehemias Capítulo 12 Verso 37 Nuevamente Nehemias Felipe ¿Pero qué tiene que ver Nehemias Si no es salmo Ni rey Recuerde que David pasa por Varios libros De la Biblia Si bien David Escribió Los salmos De David David lo vemos En varios libros Del antiguo testamento ¿Sabían eso? ¿Cierto? Sí Todos sabían ¿Verdad? Libro de Nehemias Capítulo 12 Verso 37 Y encontramos a David En este libro De Nehemias Y dice Y a la puerta De la fuente Subieron directamente Las gradas De la ciudad De David Por las Escaleras ¿Está ahí todavía o no? Nehemias 12 37 Y a la puerta De la fuente En derecho delante De ellos Subieron por las gradas De la ciudad De David Por la subida Del muro Esa versión dice Por la subida Del muro Pero en esta versión La Biblia De las Américas Seguramente Esa es la 60 Dice Subieron Las gradas De la ciudad De David Por la escalera De la muralla Por encima De la casa De David Hasta la puerta De las aguas Al oriente ¿Sabe lo que quiero Hablarte aquí? Es que Aquí habla La Biblia Acerca de 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 una fuente Y dice Y a la puerta De la fuente Subieron directamente Las gradas De la ciudad De David Por la escalera ¿Cómo Llego La escalera Que me permite Llegar A una fuente ¿Si? Había una fuente Estamos viendo acá Había una fuente Una fuente de agua Y para llegar A la fuente Había una escalera Y esa fuente Lo que tenía Era Llevaba Hasta las puertas Del agua Más allá Del contexto De lo que está Escrito en la Biblia ¿Sabe lo que quiero Llegar? Es que esa escalera Llevaba a una fuente Lo conectaba A una fuente Yo no sé Si tenemos aquí A ver No quiero mandarme Ningún condor A ver A ver A ver A ver A ver Pueda escuchar El retorno ¿Si? Pueda escuchar Lo que el director De la banda Habla Lo que El director De música Habla Etcétera La música Su retorno Y cuando yo Conecto a la fuente Si yo no lo conecto El que está tocando No va a escuchar nada Pero si yo conecto A la fuente Ah Ahora si estoy Escuchando Ahora si puedo Oír Entonces Hágase cuenta Que esta era la fuente Que nos habla Y había una escalera Y para poder llegar A la fuente Había una escalera Donde tenía que conectarme Tenía que conectarme Para que funcionaba ¿Sabe lo que te quiero decir? Es que Jóvenes de la escalera Son aquellos Que están conectados A la fuente Son aquellos Que por más difícil Por más La circunstancia De tu casa Personal Externa Que puedas estar viviendo Cargan escalera Para conectarse A la fuente Hoy día En un mundo Donde nos quieren Desconectarnos Y conectarnos A sus cosas Hoy día En un mundo Donde te quieren Desconectar De los principios De la Biblia Hoy día En un mundo Donde te quieren Desconectar Desconectar Del sistema Que Dios Ha provisto Que es la familia En un mundo Donde te quieren Desconstruir Desconectar De que el hombre De que el hombre Debe amar a una mujer Y la debe respetar Y la mujer Debe amar al hombre Y debe respetarlo Te quieren Desconectar De eso Y decirte No una mujer Es libre Libre de su cuerpo Es libre de pensar Como quiera Si le gusta una mujer Que le guste una mujer Un hombre Si le gusta un hombre Que le guste un hombre Te quieren desconectar De la fuente Te quieren desconectar De la fuente Y pensar No pero si Si tengo un hijo Soy libre de mi cuerpo Y puedo hacer Lo que quiera Si quiero lo tengo Si quiero no lo tengo Desconectar De la fuente Te quieren desconectar De la fuente Y poniendo pensamientos Ideológicos Que ya no existe Ellos Ni ellas Sino que desconectar De la fuente Y que existan Elles Que lo que está En medio De tus piernas No define Tu condición sexual Si eres hombre Y mujer Sino que busca Tu orientación sexual Desconectarte De la fuente Quieren entretenerte Diciendo No No le hagas caso A tus padres No te sujetes A tu autoridad Vive la vida Como quieres Desconectarte De la fuente Quieren poner Pensamientos Hipersexualizados En tu smartphone En tu celular En tu computador En la publicidad Tradicional Y no tradicional Y decirte Esta es la forma De vivir Satisfacción Propia Desconectarnos De la fuente Desconectarte De la fuente Deciste ¿Para qué Tienes que congregarte? ¿Para qué? Si tu casa Te puedes congregar Desconectarte De la fuente Deciste No El tiempo Ya no existe La ofrenda Fue para El antiguo Testamento Legalista Desconectarte De la fuente ¿Cómo me conecto A la fuente Felipe? Porque estoy Luchando Con uno De esos Pensamientos Y le Señor Yo quiero Poner una Escalera En esa Circunstancia Yo quiero Señor Volver a la Comunión Señor Aunque me Cueste Me cuesta Pero vas A subir Un escalón Y te vas A estar Conectando Con Dios La escalera Para subir Al siguiente Nivel espiritual Hoy Dios No puedo Me cuesta No tengo Ganas De orar No tengo Ganas Mira lo que Me pasó Señor Mira esta Circunstancia Pero yo soy Un joven Que carga Escalera Yo soy Un joven Que carga Y me vuelvo A subir Al siguiente Escalón Que permite La escalera Los jóvenes Que cargan Escalera Oración Comunión Conectarte Con su presencia Y que interesante Que esa Esa fuente Lo llevaba A la puerta De las aguas Que son las aguas En la Biblia Que representa La La Que leemos La Palabra Representa El Espíritu Santo Por lo tanto Si yo Pongo Una Escalera Y me Conecto Con Dios Me conecto Con su Palabra Me conecto Con el Espíritu Santo Tiene sentido Lo que le estoy Diciendo Me están Entendiendo Quiero que se Pongan en pie Si la banda Pasa Aquí adelante Sabes lo que quiero Terminar Haciendo Y si El equipo De líderes Pasa Aquí adelante Y vamos a hacer Una Una fila Aquí Una hilera Todo el equipo De líderes De ayudas Rápidamente Sabes lo que Quiero hacer Es Que lo que Latía en mi Corazón Es que Dios Quiere Extenderte Una escalera Ayúdame José Quiere Extenderte Una escalera Tal vez Tú estás Ahí En esa Condición Y Él te está Diciendo Hijito Te amo Vamos Vamos Sube Esos niveles Espirituales No Dios No puedo No sé Qué voy a Hacer Vamos Hijo Hay comunión Hay gracia Hay perdón Hay redención Hay reconstrucción No No puedo No quiero Me gusta más El pecado No No es Es el momento No es el tiempo Yo vengo pronto Vamos La invitación Es esta Hay una escalera Para que Quieren Jóvenes Que quieren Cargar Escalera Alguien Quiere cargar Escalera Alguien Quiere ser De los jóvenes Que cargan Escalera Que dicen Mira Ese es un joven Que carga escalera Porque como ora Ese es un joven Que carga escalera Porque como busca de Dios Como se le nota Se huele Que es cristiano Los jóvenes Que son escalera ¿Saben qué? Ayudan a subir A otros Y tienen esas visiones Hermosas Como Juan Que dice Vi yo el cielo abierto Y una escalera Que conectaba Con su presencia No sé Que en circunstancia Está Solo sé Que hay una escalera Disponible Para que sea cargada Por ti No sé No sé si estás Si estás en pecado Si estás lejos Si estás frío Espiritualmente O si estás En la mejor temporada De tu vida Si han habido Problemas Rebeldías Si han habido Problemas En tu casa Si han habido Problemas En tu relación Emocional Estás lleno De temores Estás viviendo Problemas En tu salud Mental Miedos Temores Crisis No lo sé Solo sé Solo sé Que hay una escalera Que te quiere decir Quiero conectarme Quiero comunicarme Quiero reconstruirte Quiero sanarte Alguien necesita Subir esta escalera Alguien necesita Subir una escalera Y decir Yo necesito de Dios Quiero que salgas De tu lugar Y vengas aquí adelante Y llena este lugar Todos aquellos Que quieran ser Yo quiero ser El joven De la escalera Dios Yo quiero ser El joven Señor Que es conocido Por la oración Por la comunión Yo quiero ser El joven Que es Señor Que habla Continuamente Y si lo has perdido Si algo ha pasado En tu vida Ven aquí Y cierra tus ojos Y mientras El equipo de oración Comienza A adorar a Dios Comenzamos a levantar El nombre del Señor Vamos a comenzar A orar por ti Vamos a comenzar A pedirle a Dios A decir Señor Yo necesito Señor Que extiendas una escalera Tal vez estoy dormido Espiritualmente Así como Jacob Siendo perseguido Por problemas Siendo perseguido Por mentiras Siendo perseguido Por deseos de pecado Por deseos sexuales Siendo perseguido Señor Por cosas que me apartan De este mundo Pero necesito Un antes y un después Dios Necesito una metanoia Un cambio de mente Ya no puedo más Seguir en esta condición Y Dios te quiere Extenderte una escalera Dios quiere Extenderte una escalera A ti A ti A ti Decirte Quiero tener comunión Quiero tener conexión Quiero recuperarte Quiero que tengas Un cambio de mente Cierra tus ojos Donde tú estás Vienen nuevos tiempos En donde tú Luz guiarán Guiará Nuestro andar Creemos Lo que harás aquí Los nuevos Comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos Un lugar donde creemos